Hola que tal espero que se encuentren muy bien en esta ocasión voy a preparar una gelatina de arroz con leche vamos a los ingredientes medio kilo de arroz con leche ya preparado listo le quité la canela una lata de leche evaporada una lata de leche condensada que es la dulce tengo esta cajita de media crema es de la marca que tú prefieras es de 245 gramos acá atrás aquí se ve los gramos ahí ahí está 200 mililitros de agua y por último 30 gramos de grenetina la grenetina vienen en diferentes marcas y presentación de un kilo medio o un cuarto esta no tiene sabor y el color es este que te estoy mostrando aquí los 200 mililitros de agua los pongo en un recipiente más grande con un té con un batidor de globo voy a agregar poco a poco la grenetina y la voy disolviendo hay que agregarla en forma de lluvia y poco a poco para poderla disolver bien y ya la agregué por completo ahora hay que seguir disolviendo que no queden grumos que quede bien disuelta y ya que disolví los grumos la dejo a que se haga como una esponja en un bol o cualquier otro recipiente agregamos la leche evaporada toda la leche junto con la leche condensada la leche condensada me voy a ayudar con una miserable o una palita con lo que tengas para sacarle todo que no quede nada en el bote ya que dejé prácticamente limpio el bote agrego la media crema ya que tengo estos tres ingredientes que fue la media crema la leche condensada y la evaporada voy a mezclar para que se integren bien lo voy a hacer con un batidor de globo para mejor resultado hay que integrar bien ya que mezclé estos ingredientes voy a poner el medio kilo del arroz recuerda que te dije que le había sacado la rama de canela pero si tú prefieres dejársela ya es 17 cada quien y lo voy a mezclar a integrar con esta palita en mi canal tengo vídeo de cómo hacer el arroz al final de este vídeo te dejo el link bueno lo integro a la mezcla ya lo integre ahora la grenetina que está hecha una esponja la voy a poner en el microondas de 10 en 10 segundos hasta hidratarla de nueva cuenta fueron 30 segundos en total de 10 en 10 a que la grenetina se hiciera líquida ahora de mi mezcla voy a agregar un poco un poco aquí a la grenetina para templarla ya que está caliente y no puedo agregar la grenetina caliente a la mezcla pero hay que hacerlo con cuidado para no ensuciar o no se nos derrame como me paso aquí la integro pero antes de integrarla voy a limpiar lo que ensucié le doy otra movidita y ahora sí voy a vaciarla a la mezcla que no quede nada en el recipiente y sigo tirando ay caramba con la palita de jalo lo que quede en el recipiente y ahora sí a integrarla bien hay que integrar muy bien esta grenetina a la mezcla que tenemos ya integré la grenetina antes de preparar la gelatina en tu molde que decidas hay que ponerle un poco de aceite lo distribuimos con una servilleta y lo vamos a meter al congelador o una hora antes de todo esto esto de engrasarlo es para que se nos facilite el desmolde y ya agregamos nuestra gelatina lo llevamos al refrigerador hasta que gele la gelatina ya agregó en un plato, en una charola lo que tengan pongo agua mojo la charola esto es para poderla mover y quito el exceso a la gelatina también me humedezco en un recipiente me humedezco los dedos y voy moviendo voy despegando más bien no moviendo despegando de las orillas pongo la charola y volteo que fácil cayó mira es lo que te decía no quedó al centro pero como la charola está mojada simplemente le muevo para que quede ahí al centro y como opcional le puse estas mitades de nuez unas mitades de nuez una cereza y dos hojitas de hierbabuena pues vamos a probarla a ver que tal quedó esta bonita gelatina de arroz con leche ahí está ya la rebanada la cual voy a poner en este plato es una gelatina muy cremosa vamos a probarla a ver que tal quedó mi marido y paulina están probando la gelatina a ver pruébala tú marido ya ni saluda el marido hola buenas tardes buenos días buenas noches con su permiso vamos a probar esta gelatina de arroz con leche arroz con leche ¿qué tal está Pau? deliciosa ay vieron a mi Pau dice que está deliciosa está deliciosa mi vida a ver que dice mi marido está rica está rica amigo, amiga te invito a que prepares esta gelatina próximamente va a ser el día del niño y qué mejor celebrarlo con una gelatina o también viene el día de la madre el día del padre aunque sé que todavía no nos podemos reunir por la pandemia pero los que estamos en casa bien la podemos disfrutar si les gustó le van a dar al dedín creo que al marido no le gustó porque no se le está comiendo ¿le van a dar a dónde Paulina? al dedín ya pues le van a dar al dedín Paulina mi marido y yo les damos las gracias por ver el video les mandamos muchos besitos un cariñoso abrazo primeramente Dios ahí está su abrazo de Paulina nos vemos en otra ocasión y si aún no te has suscrito a este tu canal te invito a que lo hagas aparte de que actives la campana de las notificaciones así en cuanto hay un nuevo video te llega esa notificación